Cardi B se acaba de comprometer a costear los gastos funerarios de las víctimas del trágico incendio en The Bronx. Hace poco más de una semana 17 personas perdieron sus vidas incluyendo 8 niños, el más joven de 2 años de edad, cuando parte de un edificio residencial ardió en llamas a causa de un calefactor defectuoso. Todas las víctimas fatales se debieron a inhalación de humo mientras que una docena de personas sufrieron quemaduras graves. Y ahora Cardi B, quien como ustedes saben es originaria de The Bronx, acaba de dar a conocer que ella se hará cargo de todos los gastos funerarios y de entierro de todos aquellos que murieron en el siniestro. Cardi le contó a la prensa que ella se siente sumamente orgullosa de ser del Bronx y que aún tiene muchos familiares y amigos que viven y trabajan en ese sector de la ciudad de Nueva York. Luego señaló que al enterarse de lo sucedido ella sabía que tenía que poner de su parte para ayudar. Cardi dijo, No me puedo ni comenzar a imaginar el dolor y la angustia por la que están pasando las familias de las víctimas pero espero que el no tener que preocuparse por los costos asociados con el entierro de sus seres queridos les ayude a seguir adelante y a sanar. Reportes al respecto también informaron que Cardi está coordinando sus esfuerzos con el fondo de la alcaldía para asegurarse que todos estén cubiertos y se cumplan los deseos de sus familias. Cardi añadió, Envió mis oraciones y condolencias a todos los afectados por esta horrible tragedia. Vaya que le aplaudimos a Cardi este gran acto de solidaridad que de una manera u otra le ayudará a los familiares de las víctimas a poder salir adelante. Ahora les llegó el turno a ustedes de comentar, ¿Les gustaría ver a más famosos usar sus fortunas para ayudar a los demás? Cuéntenme debajo y nos vemos en revés.